¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No pido demasiado para esta Navidad Navidad, Navidad, voy a Navidad Es un día de alegría y felicidad Voy en esta baranza, voy en esta baranza Y como diciendo nana, nana, nana Ahora es la que quiero, el miedo es morir Nunca despertar el saludo aquí Ese conseguí por el abuso una vez más Te extraño a morir porque ya me estás En la luz, en la luz, en la luz Nuestro mundo sea mariposa, se vuelve a hacer autoamanecer Y por mi vista, oprender que te canta la sespa más borrosa Ven, quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor Y pidamos que esto pueda haber, pues en el interior Está la solución, de salvar lo pecho que me queda Y pidamos que esto pueda haber, pues en el interior no paren, ya no paren Y pidamos que esto pueda haber, pues en el interior no paren Y pidamos que esto pueda haber, pues en el interior no paren Y por mi vista, oprender que te canta la sespa más reciente Yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis mañanas Y andar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada Despacito, respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga tu salsa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito No hay que acabar, en la noche no es igual No te vayas a adentrar, mejor vete a descansar No hay que acabar, menos si abajo estás Busca el oro y sal ya, o te van a devorar No hay que acabar ¿Cómo vas a entender tu poder del interior? No hay que acabar Hay días que son solitarios Y triste te sientes Pero Pinky va a estar a tu lado y eso te ayudará Pero algo reír me hace que hacer una vida feliz Y con mis amigas estoy y las veo reír Cerca de un momento en mí, aún no tengo espacio Sé que no quieres hablar, quiero probar esos labios Yo me puedo verse, ay tus amor Tú tienes y lo puedes saber Sé que yo me llevo así Es que no te vayas a las cosas Mш 좀 Alba Me lo puedo creer Y meיי Quiero dormir Sé que yo me lloré Solo hay que甚 ¡Gracias! ¡Gracias!